Luis Arraes, el talentoso infielder venezolano, volvió a Miami con una mezcla de emociones que no pudo ocultar. Durante la serie entre los padres de San Diego y los Marlins de Miami, Arraes no solo mostró su destreza en el campo, sino que también dejó entrever su lado más humano al hablar sobre su experiencia de regresar a un lugar que una vez llamó hogar. Este retorno estuvo marcado por la nostalgia, la alegría y una profunda conexión con su país natal, Venezuela. Arraes, conocido por su humildad y entrega, expresó con sinceridad lo que significaba para él estar de vuelta en Miami. Ha sido emocionante. La primera vez que llegué aquí fue con una sonrisa y vuelvo con una sonrisa a darle alegrías a todos los fanáticos, comentó. Sus palabras reflejaron no solo su felicidad por regresar, sino también la nostalgia de un tiempo pasado que dejó una huella en su corazón. Aunque comprende que el béisbol es un negocio, dejó claro que su corazón sigue en Miami y que su vínculo con la ciudad y sus fanáticos es inquebrantable. El regreso a Miami no fue fácil para Arraes. Fue rudo, somos seres humanos, confesó. Cuando te sientes bien en un equipo, en un estado, es difícil, pero entiendo que es un negocio. Estas palabras revelan la complejidad de ser un deportista profesional, donde las decisiones de negocio a veces pueden entrar en conflicto con las emociones personales. A pesar de los desafíos, Arraes se ha mantenido firme, demostrando que su profesionalismo y amor por el juego superan cualquier obstáculo. Uno de los momentos más conmovedores de su regreso fue cuando se le preguntó qué extrañaba más de Miami. Sin dudar lo respondió con la misma sinceridad que lo caracteriza. Mi gente, compartir con mis niñas, llevarla a la escuela. Pero no puedo, y mi esposa lo hace. Jugar aquí en el estadio. Los fanáticos que siempre los llevo en mi corazón y siempre voy a ser un pelotero agradecido. Este testimonio refleja la importancia de la familia y la comunidad en la vida de Arraes. Y cómo, a pesar de la distancia, sigue conectado emocionalmente con quienes lo apoyaron durante su tiempo en Miami. Sin embargo, lo más impactante fue cuando Arraes habló sobre la situación en Venezuela y la partida de sus padres. Al recordar los desafíos que enfrenta su país, estuvo al borde de las lágrimas. Espero que las cosas en Venezuela se arreglen, ya que todo el mundo sabe por lo que está pasando Venezuela y todos nosotros los venezolanos. Dijo, con la voz quebrada por la emoción. También quiero dar un mensaje que se mantengan fuertes. Los llevo mucho en el corazón, pero seguimos adelante. Sus palabras resonaron no solo como un llamado a la esperanza, sino también como un recordatorio de la resiliencia y fortaleza que caracteriza al pueblo venezolano. Luis Arraes, quien ha sido un ejemplo de dedicación tanto dentro como fuera del campo, aprovechó su regreso a Miami para enviar un mensaje de solidaridad a su país. A pesar de estar lejos, su conexión con Venezuela es profunda e inquebrantable. Su amor por su tierra natal y su gente sigue siendo una parte integral de quién es, y aunque la distancia lo superfísicamente, su corazón siempre estará con ellos.